Capítulo 164 Tsukich S. Nuestra mejor opción es probablemente el Imperio Nova. Peter dice después de un momento de pensar. Técnicamente ya estamos aliados con Asgard, pero un aliado adicional no debería causar ningún problema. El Imperio Nova es una hegemonía interestelar formada por múltiples especies alienígenas que mantiene un gobierno estricto pero personificado con benevolencia sobre una buena parte de la galaxia. Si bien el Imperio está compuesto por varias razas alienígenas, está gobernado principalmente por los Shandarianos, que son externamente indistinguibles de los humanos, excepto por el hecho de que a veces tienen colores de ojos diferentes y otras diferencias mínimas. Otras razas que se sabe que habitan en el gobierno son los Krilorianos, los Akons, los Hurtarianos y muchos otros. Según los datos que compiló Harviss, Ronan era un gran enemigo de ellos, por lo que ya deberíamos tener algo de buena voluntad con ellos. Peter explica al resto del Consejo de los Vengadores. Estoy seguro de que estarán felices de aceptar el regalo de los soldados restantes de Ronan. A pesar del reciente tratado entre los Imperios Kree y Nova, Ronan el acusador estaba disgustado por el tratado que marcaba el final de la guerra Kree Nova, por lo que continuó masacrando puestos de avanzadas Shandarianos en toda la galaxia, matando niños y familias en el proceso. Los registros de estas escapadas se almacenaron cuidadosamente en los bancos de datos. También podríamos regalarles el cuerpo de Ronan, aunque posiblemente lo encuentren ofensivo. Magneto ofrece sus pensamientos. El Imperio Nova encontraría tal ofrenda desagradable, aunque aún necesitarían el cuerpo como prueba de muerte. Harviss les informa ya que tiene acceso a toda su información. Está bien, podemos sellar sus restos en un ataúd y entregarlo durante nuestra primera reunión. Fury también estaba de acuerdo. Bien, Harviss, ¿puedes usar las naves Kree para contactar al Nova Course y programar una reunión con Nova Prime? El Nova Course es la fuerza militar y policial intergaláctica del Imperio Nova, dirigida por un individuo con el rango de Nova Prime. Si no recuerdo mal, la actual Nova Prime es una mujer, aunque no recuerdo su nombre. Peter pensó al recordarla de la película Guardianes de la Galaxia. ¿Te gustaría que programe la reunión aquí o en Shander? Pregunta Harviss. Lo que sea más conveniente para ellos. Peter responde, ya que podía por tal de ida y vuelta fácilmente. Además, sea sincero sobre la participación de Ronan con Thanos. Si van a ser nuestros aliados, entonces la transparencia es importante. ¿Deberíamos ser tan abiertos desde el principio? Fury pregunta ya que está acostumbrado a jugar juegos de espías. Es probable que se nieguen si les decimos. Entonces no valían la pena ser nuestros aliados, para empezar. Peter dice con un movimiento de cabeza. Con el consejo totalmente de acuerdo sobre con quien aliarse, Peter y Tony dividen su tiempo entre equipar su nueva flota de buques de guerra y terminar el suero del super soldado. Harviss les notificaría cuando tuviera una hora y un lugar para su reunión con el Imperio Nova. Es decir, si no se asustan al escuchar el nombre de Mab Titans. En cuanto al suero del super soldado, ya estaba prácticamente terminado. Lo único que les impidió llamarlo un producto terminado fue el hecho de que no estaban seguros de cómo reaccionaría la nueva versión del suero a Vitar Radiation. Vitar Radiation es radiación electromagnética con una longitud de onda específica que tiene propiedades estabilizadoras. Se usó para activar las propiedades del super soldir serum en Steve Rogers y también sería necesario en el nuevo suero. La única forma de averiguarlo es a través de pruebas. Peter pensó mientras él y Tony comenzaban a construir una cámara de prueba en miniatura para ratas. O vamos a tener algunas ratas aficionadas corriendo, o estamos de vuelta en el tablero de dibujo. Tony bromea mientras encierran a una rata en una cámara en miniatura, similar a la que se muestra en la película Capitán América. Buena suerte, Chucky. Peter le desea suerte mientras la cámara se cierra. Volviéndose hacia un lado, Peter vio a Tony insertar un vial de suero de super soldado azul en una línea que conduce a la cámara con la rata. Detrás de él contra la pared hay una enorme red de máquinas de estilo antiguo, que se utilizan para bombear los Vitar Rays a la cámara. ¿Estás seguro de que el viejo equipo de tu papá todavía funciona? Peter pregunta mientras mira la maquinaria antigua. Sí, lo probé ayer cuando fuiste a casa a pasar la noche con la hija de Furi. Tony dice con una sonrisa burlancia. No seas tan ruidoso. Peter gritó ya que estaban en la torre en ese momento, y cualquiera podía escuchar. Oh, relájate. Tony se ríe mientras pone los ojos en blanco. El taller está insonorizado y cerrado para cualquiera que no sea yo, tú y Pepper. Hablando de Pepper, Peter le da la vuelta a Tony. No. Tony gime al saber que cayó en una trampa. ¿Qué? Peter pregunta con una sonrisa. No puedes simplemente evitar el tema. O la convences de que no la engañarás y empiezas a salir, o te quedas solo por el resto de tu vida. Porque mi tía está fuera de los límites. Te mataré antes. Incluso la dejé salir de la casa contigo. Bueno, no necesariamente tenemos que salir de la casa, dice Tony mientras su sonrisa pervertida regresa. Punto 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 Peter no lo honra con una respuesta y solo mira en silencio. Está bien, relájate. Me mantendré alejado de tu mami. Tony se ríe torpemente mientras se aparta de la intensa mirada de Peter. Bien. Peter asiente aunque ella no era su madre, él no diría nada ya que consiguió lo que quería. Ahora hablemos del verdadero problema. ¿Qué? Tony pregunta porque tenía un mal presentimiento. Tu evidente cobardía. Peter dice mientras Tony lo mira como si tuviera una discapacidad mental. Acabo de luchar contra barcos llenos de soldados alienígenas contigo. Diría que eso me descalifica para ser un cobarde. Tony lo corrige. En realidad, Peter pregunta mientras se cruza de brazos y mira sin estar convencido. Entonces, ¿cómo es que aún no le has invitado a salir a Peter? ¿De qué estás hablando? Eso es todo lo que he estado haciendo. El tono de Tony comenzó a calentarse. No, coqueteas y tratas de seducirla, pero ella siempre te rechaza, y luego finges que todo era una broma. Peter explica el ciclo que ha visto innumerables veces. La única forma en que obtendrás una respuesta real es si la invitas a salir en serio. Sin juegos ni bromas. Solo invítala a una cita y déjale en claro que quieres ser monógamo. Ella no me creerá. Tony dice con un suspiro, sabiendo que su pasado lastivo ha contaminado su creencia en él. Bueno, encuentra una manera de hacerla. Peter dice encogiéndose de hombros. Eres un tipo inteligente. Estoy seguro de que puedes resolverlo. Después de todo, la conoces mejor. Punto 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 Tony se quedó en silencio por un momento antes de escuchar el sonido de un rasguño en el metal. Mirando hacia abajo, pudieron escuchar a la rata en la cámara arañando la puerta, haciendo todo lo posible por escapar pero fallando miserablemente. Concentrémonos en el experimento. Dice Tony con un suspiro de alivio. Puedo arreglar mi vida amorosa más tarde. Claro, dice Peter mientras se ponen a trabajar. En cuestión de minutos comienzan el primer experimento, con la esperanza de que todo salga bien. Con el toque de un interruptor, una pequeña cantidad de suero de super soldado de color azul se dispara a través de pequeños tubos, que conducen a agujas que se expulsan de la cámara y se clavan en la rata asustada. Chirridos agudos y dolorosos resonaron desde la mini cámara, atrayendo la atención de Peter y Tony. Golpéalo con un 5% de radiación vita. Pedro llama. En eso. Dice Tony enciende un interruptor, activando la vieja maquinaria de su padre. Con el giro de un dial, una luz brillante comenzó a aparecer desde la ventana de la cámara cerrada a medida que los dolorosos chillidos se hacían más fuertes y frecuentes. Auméntalo hasta un 10%. Peter dice mientras Tony se encoge de hombros y gira el dial hasta el 10%. Muy pronto, los sonidos de la rata se apagaron por completo, lo que significa que el experimento probablemente había terminado. Cuando Steve pasó por este procedimiento, tuvieron que aumentar los rayos vita hasta el 100%, pero esta era una rata pequeña, por lo que el 10% debería ser más que suficiente. Apágalo. Peter dice y con otro movimiento de un interruptor la maquinaria se apagó. Cuando la luz se extinguió, Peter abrió la pequeña cámara, liberando algo de vapor y revelando una rata mucho más grande. Maldita sea, Chucky. Peter dice cuando ve el músculo empacado en la rata que parecía crecer el doble de tamaño. Estás destrozado. Justo cuando Peter miraba conmocionado a la rata musculosa, saltó fuera de la cámara, abollando el metal con sus patas, aterrizó sobre Peter y lo mordió en el brazo. Ah. Hijo de puta. Capítulo 165 El gran día de Tony. Después de arrancarle la rata del brazo, Peter y Tony construyeron una jaula lo suficientemente grande y fuerte para contener la cosa. Aunque ahora era básicamente una super rata, aún viviría sus días como mascota en el taller de Tony, ya que liberarla era peligroso y matarla era un final cruel para Chucky. Una vez que Chucky estuvo asegurado, Tony y Peter disfrutaron de su logro. Lo hicimos, Tony exhaló un suspiro mientras se dejaba caer en la silla de su computadora. Sí, todo lo que queda son algunas pruebas menores y luego podemos comenzar a implementar el suero. Dice Peter, haciendo que Tony se ponga de pie con cansancio. Vamos a... Comienza Tony, pero Harviss lo interrumpe rápidamente. Señor, me he puesto en contacto con el Nova Corps. Harviss le sin... ¿Qué dijeron? Pedro pregunta con curiosidad. Nova Prime Iranira LTE ha invitado a asistir a una reunión sobre Shander. Harviss explica. Ese era su nombre, recordó Peter al escuchar a Harviss. ¿Cuánto tiempo tomaría volar a Shander? Tony pregunta, emocionado por viajar a un planeta alienígena poblado esta vez. Molag fue divertido por un tiempo, pero después de que vio la tierra rocosa estéril y el agua del océano maloliente y contaminada una vez, sintió que lo había visto un millón de veces. La emoción de un planeta alienígena real lleno de innumerables formas de vida misteriosas y arquitectura parecía mucho más tentadora. A toda velocidad en una nave cree, una semana, señor. Harviss responde después de hacer algunos cálculos rápidos. Eso es una pérdida de semana. Tony murmuró que necesitaban comenzar a administrar el suero del supersoldado. Creo que estás olvidando que puedo llevarnos allí en un instante. Peter dice que el estado de ánimo de Tony mejora en un instante. Todo lo que necesitará Peter son las coordenadas espaciales de Harviss, quien ahora prácticamente tiene un GPS universal, gracias a su acceso a las naves Cree y sus bancos de datos. Perfecto. Tony exclama mientras señala a la superrata en su jaula reforzada. Eso nos da tiempo más que suficiente para terminar y lanzar el nuevo suero. Suena bien para mí. Peter dice mientras dirige su atención a Harviss. Informa a los Novacors que llegaremos dentro de una semana. Sí, señor. Después de un par de días de pruebas con ratas, junto con algunas otras pruebas, que produjeron más animales con superpoderes, Peter estaba seguro de que el suero funcionaba sin fallas. Repasando los análisis de sangre de un mono que acababa de convertirse en un supersoldado, Peter y Tony se relajaron mientras comían bistecs grandes y jugosos. Me siento mal por comer cohabunga así, pero el suero hizo que su carne fuera tan deliciosa, dice Peter mientras toma otro bocado de mala gana. Tan pronto como la carne tocó su lengua, los ojos de Peter se cerraron y gimió de placer. Eh, he llegado a un acuerdo con comer carne hace mucho tiempo. Tony dice mientras empuja descaradamente un gran trozo en su boca. Después de que Peter terminó su comida culpable pero placentera, la prueba estaba completa. Todos los animales a los que administraron el suero fueron un completo éxito. Ni uno solo de ellos tuvo una mala reacción o síntomas que indicaran que algo andaba mal, ni ninguna de las pruebas que realizaron después mostró ningún problema. ¿Quién es primero? Tony preguntó mientras miraban la cámara de tamaño humano frente a ellos. Todo estaba en su lugar. La cámara estaba abierta, varios viales de sueros de super soldado azules estaban enchufados y las máquinas Vita Ray de la vieja escuela estaban encendidas y listas para funcionar. ¿Puedo ir primero si estás nervioso? Peter ofreció, tratando de ser amable. Aunque el ego de Tony no lo veía así. ¿Quién está nervioso? Se burla mientras se exalta internamente, mientras hace todo lo posible por olvidar los gritos de cada sujeto de prueba animal que pasó por lo que estaba a punto de ver. ¿Qué puede pasar? Yo iré primero. ¿Seguro? Peter pregunta ya que podía leer a Tony como un libro. Punto 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 Tony nos molesta en responder mientras se quita la ropa interior y entra en la cámara. Instantáneamente, las ataduras de metal salen disparadas de la cámara y lo atrapan en su lugar, para que no se retuerza y arruine el procedimiento. Esto le sucedió a uno de los sujetos de prueba con animales, lo que resultó en que solo una parte de su cuerpo se aclimatara al suero. Eso no fue un espectáculo agradable de contemplar, Peter se encogió ante el recuerdo. Vamos a poner este espectáculo en el camino. Tony grita, queriendo terminar con esto. Lo entendiste. Peter se encoge de hombros y presiona un botón grande. De repente, la cámara se cerró lentamente, encerrando al nervioso Tony Stark dentro. Creo que nunca antes había estado más emocionado y asustado al mismo tiempo, pensó Tony mientras Peter se acercaba a la pequeña ventana de la cámara y la golpeaba. ¿Estás bien ahí? Pregunta mientras mira adentro y ve una sonrisa en el rostro de su mejor amigo. Sí, golpéame con eso. Exclama Tony. Está bien, Peter asiente mientras camina hacia el panel de control y acciona un interruptor. Instantáneamente, los viales llenos de suero azul comienzan a vaciarse, fluyendo hacia la cámara al unísono. ¡Ay! Tony grita de dolor cuando múltiples necesidades se expulsan y se clavan en su carne, inyectándole hasta la última gota de líquido azul. ¡Buena suerte! Peter grita mientras activa Vita Radiation y aumenta lentamente el porcentaje desde cero hasta el 100%. ¡Aaaah! Tony gritó de dolor cuando su cuerpo pasó por una transformación completa. Fueron al 100% en la película, así que probablemente debería hacer lo mismo. Peter pensó mientras giraba lentamente el dial más y más alto. ¡Vete a la mierda! Tony comenzó a maldecir todo lo que le venía a la mente, haciendo todo lo posible para sobrellevar el dolor agonizante. ¡Aaaah! ¿Querías ir primero? murmuró Peter ya que no envidiaba la posición actual de Tony. La próxima vez no actúes con valentía. Escuche eso. Tony gritó y volvió a gritar como un personaje de Dragon Ball Z. HMM, su audición mejorada debe estar funcionando. Peter pensó cuando el dial llegó al 100% y los gritos cesaron. El silencio llenó la habitación mientras Peter esperaba sólo un momento antes de apagar el Vita Radiation con el toque de un interruptor. Cuando el dial perdió su impulso y volvió a caer a cero, Peter presionó un botón que activó las puertas de la cámara. Un humo blanco parecido a un vapor salió de la cámara cuando se abrió, nublando la imagen de Tony detrás de una niebla. ¿Tú vives? Peter pregunta mientras el humo se disipa, revelando al nuevo y mejorado Tony Stark. Mierda, murmura Tony mientras respira con dificultad. De pie en la cámara cubierto de sudor, Tony Stark, más alto y mucho más musculoso, parecía exhausto más allá de lo creíble. Maldita sea, no pensé que alguna vez vería tu trasero perezoso con abdominales. Pedro bromea. Tony pudo haber sido un hombre saludable antes de esto, pero era demasiado perezoso para entrenar su cuerpo hasta cierto punto y tendía a confiar en su armadura de Iron Man, por lo que este nuevo cuerpo fue un regalo del cielo para él. Todos los resultados y nada de ética de trabajo para llegar allí. Verdaderamente cada persona sueña Peter pensó con una risa. Cuando las puertas de la cámara se abrieron por completo, antes de que pudiera responder a las palabras de Peter, las correas de metal que sujetaban a Tony se retrajeron. Instantáneamente, Tony se cayó y se estrelló contra el suelo frío y duro. Peter estaba posicionado para detener su caída, pero dio un paso atrás y se apartó justo a tiempo. Podrías haberme atrapado, Tony lo mira mientras se levanta tembloroso. ¡Ew, no! Estás desnudo y sudoroso. Peter dice con un movimiento de cabeza. Además, ahora eres un super soldado. Tropezar con el suelo ni siquiera hará un rasguño en tu nuevo cuerpo. En todo caso, dañarás el suelo. Fiel a las palabras de Peter, el suelo estaba ligeramente agrietado por la caída de Tony. Punto 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 Tony simplemente puso los ojos en blanco mientras se paraba y notó su diferencia de altura casi de inmediato. Normalmente, Tony y Peter tenían la misma altura de seis pies, aunque ese ya no es el caso. Tony ahora se encuentra alrededor de dos o tres pulgadas por encima de Peter, lo que técnicamente no es un gran crecimiento en comparación con la transformación de Steve. Aunque Steve era prácticamente un enano antes de su procedimiento. Antes de que cualquiera de ellos pudiera comentar sobre esto, Tony vio su reflejo en un espejo cercano y se apresuró a verlo mejor. ¿Lo hiciste? Peter pregunta mientras espera casi cinco minutos a que Tony aparte los ojos de su propio reflejo. No, Tony mantiene sus ojos en el espejo y flexiona sus nuevos músculos. ¿Está mal que me encuentre extremadamente atractivo? Sí, probablemente seas gay. Peter dice en broma. Tal vez es por eso que Peter sigue rechazándote. Debe haber visto algo que nosotros no, ¿eh? Tony salta y se aparta del espejo para ver la sonrisa burlona de Peter. Oh, cállate. Solo estás celoso de que esté caliente ahora. Cierto, dice Peter sarcásticamente. Antes de que Tony pudiera volver a ponerse la ropa, la puerta del taller se abrió y solo tres personas pudieron abrirla sin restricciones. Dos de ellos ya estaban dentro. Tony, has terminado el, Peter entra paboneándose y se congela en estado de shock cuando vio el cuerpo cincelado de Tony. Te lo dije, estoy caliente. Tony sonríe por encima del hombro a Peter mientras se pone de pie con orgullo para que Pepe lo mire con los ojos. Capítulo 166 Elevar. Después de mirar a Tony con los ojos durante un buen rato, Pepe no sabía qué hacer o cómo explicar su mirada acalorada, por lo que salió corriendo del taller con un fuerte sonrojo cubriendo todo su rostro. Tony se rió como un loco mientras ella se alejaba corriendo, como una colegiala avergonzada y enamorada. ¿Cómo se lo dirás? Peter pregunta con un falso tono de tristeza. ¿Romper qué? Tony pregunta confundido. ¿Qué eres gay? Peter dice con una sonrisa. Dado que Tony es el primer ser humano en recibir su versión del suero del supersoldado, pasaron el resto del día probándolo por cualquier problema imprevisto, aunque ninguno asomó su fea cabeza, afortunadamente. Tan pronto como no encontraron nada malo con Tony, Peter llamó a todos los miembros del Consejo de los Vengadores para su propio procedimiento. Iré el último, supongo, pensó Peter, ya que en realidad no le importaba. Solo pasó media hora desde que llamaron a la reunión, pero todos los miembros del Consejo corrieron lo más rápido que pudieron. Bueno, excepto Charles, que técnicamente se dio la vuelta. Por lo general, cuando alguien llama a una reunión, todos tardan al menos un par de horas en llegar, pero parece que estaban emocionados de convertirse en supersoldados. Incluso Fury, que es un hombre bastante ocupado, fue el segundo en llegar detrás de Eric, aunque Magneto vive en la torre. Sería difícil vencer a alguien que solo tiene que tomar el ascensor para asistir a una reunión. Muy bien, estoy seguro de que probablemente has adivinado por qué te llamamos aquí, dice Peter mientras todos observaban el equipo y los viales de líquido azul alrededor de la habitación. ¿Lo terminaste? Magneto pregunta, aunque antes de que Peter pueda responder, Tony entra con un refresco en la mano. Punto 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 instantáneamente, todos excepto Peter se sorprendieron, ya que Tony caminaba sin camisa, mostrando su físico recién ganado. Eso responde la pregunta, no es así. Fury pone su singular ojo en blanco mientras ve a Tony pavonearse como un pavo real narcisista. Entonces, ¿notas algo diferente en mí? Tony pregunta mientras extiende sus brazos y gira en círculos. ¿Te hiciste un nuevo corte de pelo? Charles finge ignorancia con una sonrisa, mientras tanto, todos los demás se quedaron callados, reacios a acariciar el ya grande ego de Tony. Punto 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 la sonrisa de Tony desaparece mientras mira a sus compañeros miembros del consejo con molestia. Ustedes no son divertidos. Jeje, olvídate de todo eso. ¿Quién quiere convertirse en un super soldado primero? Peter dice mientras todos en la habitación vuelven su mirada hacia Charles. Como la única persona discapacitada en la habitación, Charles tenía mucho que ganar al tomar el suero del super soldado. No solo obtendrá todos los poderes de Steve Rogers, sino que debería tener una buena oportunidad de volver a caminar. Aunque Peter no estaba 100% seguro de si eso era posible o no. Él puede terminar como un tipo realmente fuerte en una silla de ruedas, Peter pensó en el peor de los casos. Después de todo, solo se sabe que el suero fortalece y hace crecer el cuerpo. No realizaron ninguna prueba en animales heridos, por lo que era un misterio si el suero curaría al profesor o no. Si no lo cura, entonces el elixir de resurrección debería hacer el truco Peter pensó, aunque Charles tendría que esperar un tiempo, ya que Peter ni siquiera ha comenzado a buscar más dragón bones. Creo que hay algunos en la ciudad, pensó Peter. Podía recordar claramente del programa Defenders, que la mano estaba cavando en algún lugar de ellos Kipchen, ya que partes de Nueva York estaban construidas sobre un cementerio de dragones. Lo investigaré más tarde. Peter desechó estos pensamientos y se volvió hacia Charles. Parece que fuiste botado primero. Sé lo que todos están pensando. Charles dice mientras empuja su silla hacia adelante. Todo lo que puedo decir es que no deberías hacerte ilusiones. Llegué a un acuerdo con mi situación hace mucho tiempo, así que tú también deberías hacerlo. Aunque todos, excepto Eric, le creyeron, Charles no pudo evitar esperar en el fondo volver a caminar. Su telequínesis menor puede hacer que su situación sea un poco más manejable, pero al final del día, poder volver a caminar cambiaría su vida para siempre. Está bien, dame un segundo. Peter dice mientras presiona un botón, lo que hace que la cámara se abra y se incline hacia atrás. Como Charles no puede estar de pie, hicieron que la cámara fuera accesible para discapacitados. Después de unos momentos, la cámara estaba completamente abierta y colocada horizontalmente, para que Charles pudiera acostarse dentro. Está bien, súbete. Peter dice y Charles sale flotando de su silla y entra en la cámara. Te deseo lo mejor, amigo, dice Eric con sinceridad, sorprendiendo a todos los presentes. Punto 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 Charles simplemente mira en estado de shock cuando las ataduras de metal se expulsan y lo sujetan en su lugar. ¿Estás listo? Peter pregunta mientras se prepara para comenzar el proceso. Sí, Charles asiente con una mirada solemne en su rostro. Está bien. Peter dice mientras cierra la cámara con solo presionar un botón. Sin más preámbulos, Peter accionó el interruptor que inyectaba las agujas en el cuerpo del profesor. Aunque estaba sorprendido por el dolor repentino, no lo tenía tan mal como Tony, ya que Charles no podía sentir las agujas en la mitad inferior de su cuerpo. ¡Ay! Cuando la voz sorprendida y adolorida de Charles exclamó, Eric miró preocupado la cámara sellada. Aunque lo escondió bien. Inyección completa. Peter dice que todos los viales que una vez estuvieron llenos de suero azul ahora están vacíos. Golpéalo con la radiación Vita, Tony. Entiendo. Tony responde mientras enciende un interruptor y automáticamente comienza a aumentar el porcentaje de Vita Rise. Han pasado por esto muchas veces con los animales, e incluso Tony lo pasó personalmente, por lo que todo esto fue solo repetir los pasos hacia un resultado conocido. ¡Aaah! Los gritos de Charles se hicieron más fuertes a medida que el dial se acercaba al 100%. Cuando los gritos alcanzaron su punto máximo, Peter se dio cuenta de que Charles de alguna manera estaba experimentando más dolor que Tony, lo cual era imposible ya que solo lo sentiría en la mitad de su cuerpo. ¡Deténgan la máquina! Eric exclama mientras temía por la vida de su amigo. Él no puede manejarlo, después de un ir a los Vengadores, Eric y Charles poco a poco comenzaron a reconciliarse el uno con el otro. Los dos solían ser como hermanos antes de que su división ideológica los convirtiera en enemigos mortales. Afortunadamente, ese amor fraternal estaba regresando lentamente, lo que se puede ver en el reciente arrebato de Eric. Aunque prácticamente ordenó a Peter y Tony que se detuvieran, ninguno de los dos molestó en prestarle atención a Magneto, ya que el procedimiento estaba a solo unos minutos de su final. Dije que te detengas o lo haré yo mismo, dice Eric mientras las puertas de la cámara de metal comienzan a sonar. No. No te detengas. Charles grita desde la cámara. Puedo sentir, puedo sentir mis piernas. Al escuchar las palabras de Charles, toda la habitación se quedó en silencio. Aunque eso no duró mucho ya que Charles comenzó a gritar de dolor nuevamente. Punto 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 Eric instantáneamente dejó de manipular la cámara de metal mientras retrocedía y esperaba pacientemente. Aunque estaba preocupado de que el dolor provocara un shock en Charles y matara a su mejor amigo, Eric sabía que el profesor nunca lo perdonaría si le quitaba la oportunidad de volver a caminar. Momentos después, los gritos de Charles cesaron cuando la radiación vita llegó al 100%. Eso debería bastar. Per dice mientras se vuelve hacia Tonly. Apágalo. Cuando la maquinaria de la vieja escuela se apagó, reduciendo el flujo de rayos vita a cero, todos se reunieron frente a la cámara con anticipación. Ábrelo. Eric ordena, recibiendo una burla de Peter cuando presiona el botón. Ya que está preocupado, dejaré la actitud por hoy. Peter pensó mientras la cámara se abría. Cuando el vapor se disipó y las puertas estuvieron completamente abiertas, todos se sorprendieron al encontrar a un hombre musculoso y calvo que parecía tener alrededor de 50 años. Se ve bien profesor. Peter comenta mientras Charles jadea por aire con el sudor cubriendo su cuerpo. Como un hombre de 70 y tantos años, Charles se veía increíble. Tenía la apariencia de un hombre de 50 años que hacía ejercicio y se cuidaba perfectamente. En comparación con el promedio de 50 años, que no tiene tiempo para mantener un cuerpo de nivel máximo, Charles también podría parecer tener 40 años. Bueno, no me siento bien, bromea con Peter cuando las ataduras de metal se sueltan. Punto 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 con sus brazos y piernas desatados, la mirada de todo se posó en las piernas del profesor. Suspiro, Charles dejó escapar un suspiro tranquilizador mientras intentaba, por primera vez en muchos años, mover las piernas. Contracción nerviosa inmediatamente, sus pies tiemblan y momentos después sus piernas se mueven. Sentado solo con la fuerza de su núcleo, Charles balancea las piernas por el costado de la cámara y se sienta en estado de shock, con las piernas colgando por el borde. Estoy moviendo las piernas, las lágrimas llenan sus ojos cuando Charles salta de la cama de la cámara de metal y pone ambos pies en el suelo. El silencio llena la habitación mientras Charles no se derrumba como esperaba. Felicitaciones, profesor. Peter fue el primero en hablar mientras todos miraban a Charles ponerse de pie por sus propios medios con lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias, dice de todo corazón. De nada, aunque hay un problema. Peter dice, llamando la atención de todos. Me temo que el procedimiento no te curó por completo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Eric pregunta confundido. Charles, todavía estás calvo. Peter se limpia una lágrima imaginaria de su máscara. Lo siento mucho. Fin del capítulo.